Dame, sobrame al cielo de tus ojos Dame con tus brazos de tu amor Dame con una mirada de certeza De que tu dolor la vida me pagó Cariño mío, quítame el frío Y acostúrame al cielo Levante de lejos, levante el muero Deja despacio por mi cuerpo Y el amor es para siempre entre tú y yo Cariño mío, quítame el frío Y acostúrame al cielo Llevante de lejos, el sentimiento De que nada es eterno Y el amor es para siempre entre tú y yo Y acostúrame al cielo Y acostúrame al cielo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Era! ¡No me quiera llegar ¡No me quiera llegar! ¡Era más grande a mi! ¡Oh! 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 Yo he muerto conmade Que te hiciera que yo sea la culpable Y si saberte con nadie te vas Te pudiste engañarme con nadie más El amante de mí Hoy se ha vuelto de verte Que te desea que yo sea la compadre Cuando yo hablaré de ti Yo no sé qué tiempo estaré mirando Ojalá y no la mueren de sin detalles No se me te pase lo que a mí Cualquiera tiene derecho Busca por la vida que le haga feliz Pero lo que no entiendo Si sin tanta gente tú me pagues así Y si saberte con nadie te vas No piste engañarme con nadie más El amante de mí Hoy se ha vuelto de verte Que te desea que yo sea la compadre Que te desea que yo sea la compadre Que te desea que yo sea la compadre Por tanto hablaré de ti Hoy se ha vuelto de verte Que te desea que yo sea la compadre Por tanto hablaré de ti Ojalá y no la mueren 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 de ti Gracias por ver el video.